Bueno, y en este momento nos conectamos con Hugo Morales, él está allá en la Torre de Tribunales, se dará pues la lectura a la sentencia del caso Amatitlán. En este momento tiene la palabra el abogado de Roxana Valdetti, pero pues es Hugo quien nos comenta más al respecto. Adelante. Gracias compañeros, muy buenos días. Efectivamente, en el caso Lago de Amatitlán ha tomado la palabra el último abogado defensor, Mauricio Alamía, para presentar sus conclusiones ante el Tribunal de Mayor Riesgo, Grupo CEM. ¿Esto qué significa? Que el tribunal está finalizando de escuchar las conclusiones de las personas en ese proceso, donde está pedido de parte del Ministerio Público que sean condenados porque se logra demostrar su participación en el contrato ilegal para el saneamiento del lago de Amatitlán, y de otro lado de la sala de audiencia, los abogados defensores piden una libertad inmediata, al señalar que la Fiscalía no logra demostrar que sus patrocinados hayan cometido uno o varios delitos al momento de intentar defraudar al Estado guatemalteco. En el uso de la palabra, el abogado Mauricio Alamía, quien defiende los intereses de la exfisemandataria Roxana Valdetti, indicando que durante el juicio no se logra demostrar que su patrocinada haya cometido los hechos ilegales que le acusó el Ministerio Público. Se tiene conocimiento que sí, el Ministerio Público estará presentando la réplica. La réplica consiste en que se le da la palabra al fiscal para que vuelva a pedir cierta petición o venga a contradecir peticiones de los abogados defensores. Entonces, podría ser que mañana se le dé la palabra a cada uno de los sindicados, y eso sería el último evento en el juicio para dar por cerrado el debate oral de público del caso Lago de Amagislam. Tomando en consideración la complejidad del proceso y la cantidad de sindicados, la lectura de sentencia podría ser la próxima semana, donde se podría conocer si Roxana Valdetti es condenada o se le declara inocente de los señalamientos del Ministerio Público en este primer juicio que está enfrentando en el sistema de justicia. Herma, información, ¿alguna pregunta del estudio? Sí, a ver, para quienes están en este momento tratando como de bajar libros, como decimos en Buen Chapín, ¿de qué se trata este caso del lago de Amatitlán? Si nos puedes dar una reseña, ¿verdad?, una breve reseña, mi estimado Hugo, de por qué es que se le acusa a la ex vicepresidenta de Guatemala. Claro que sí, Gedi, te comento a Roxana Valdetti, a su hermano Mario Valdetti, autoridades de AMSA, al empresario Hugo Rodolfo Roinman y a otras personas, se les acusa de que en el 2015 ellos de forma ilegal avalaron y entregaron un contrato de 116 millones de quetzales a la empresa israelí, para que realizara la limpieza del lago de Amatitlán. Recordaremos algunas notas donde se mira a la ex vicemandataria realizando un viaje en el lago de Amatitlán, era eso, la limpieza del lago de Amatitlán. Sin embargo, en la investigación, la fiscalía indica de que no se trataba de una fórmula mágica para limpiar el lago, sino que era únicamente agua con sal. Entonces, no se trataba realmente de un contrato legal para limpiar el lago, sino que se trataba de un contrato ilícito, millonario, con el objetivo de obtener beneficios económicos las personas involucradas en ese proceso. Entonces, la fiscalía señala que Valdetti, utilizando su puesto como vicepresidencia, en aquel momento coloca a su hermano Mario Valdetti para que pueda dirigir ese contrato, dando órdenes en AMSA y dando órdenes a la vicepresidencia, que a él lo conocían como el jefe, situación que los abogados señalan que es falso, que nunca se demostró, pero ese es en sí el contrato de 116 millones que se le acusa a esas personas de haber intentado defraudar al Estado guatemalteco con la supuesta idea de limpiar el lago de Amatitlán en aquel momento, Heidi. Bueno, el caso ahorita del lago de Amatitlán, al igual que la línea y otros casos, por ejemplo, de cooptación del Estado, ya llevan prácticamente tres años en este proceso, Hugo. Claro que sí, recordemos que por las candidaturas indicadas, las acciones legales, incluso este proceso ya se había dado la resolución de que se fuera a un debate oral y público, pero se retrasó varios meses por una acción legal que presenta la ex vicemandataria Roxana Valdetti, un amparo exactamente, alegando de que era ilegal la resolución que en su momento dictó un juzgado de mayor riesgo porque no habían evidencias para que ya se fuera a un debate. Entonces, diferentes acciones legales vienen a retrasar el debido proceso y ahorita ya en el desarrollo del debate oral y público lleva desarrollándose más de un mes. Esto porque el tribunal no es el único debate que conoce, conoce otros tres debates de forma simultánea, entonces tiene que ir intercalando los procesos para darle continuidad a cada uno porque no lo pueden suspender más de diez días. Entonces, la cantidad de sindicados, la cantidad de testigos, los documentos, las pruebas, el tiempo que se le da a los abogados, se le da al Ministerio Público, esto es lo que viene a alargar el proceso, por lo cual a veces se llega a los tres años como en este momento para resolver la situación legal de una persona. Y en esa oportunidad se considera que no pasa de la próxima semana para que estas personas acusadas ahora puedan conocer si a criterio del tribunal son inocentes o culpables, Heidi. Perfecto. Bueno, con este reporte completo, nosotros estaremos al pendiente de qué es lo que suceda, como tú mencionas, también mañana, ¿verdad?, tanto con la vicepresidenta como con su hermano y otras personas que están implicadas en este caso, Lago de Amatiplán. ¡Gracias!